...partida en la primera válida para el 5 y 6, mala para Raúl, también Blonjer, largó un poquitico mal, viene 13 por el centro de la cancha, la delantera ataca para Jero por dentro con Franz Schafer y también por fuera Corisco, igualmente trata de acercarse el ejemplar Cochondor, está dominando el número 1 Franz Schafer, en el segundo corre Parejero, ataca para el tercero 13, en el cuarto anda Corisco por fuera y por dentro el caballo Cochondor, luego trata de descontar ventaja preferente, después Heiliu, penúltimo corre Raúl y último Blonjer, en 22-3 los primeros 400 metros, es la primera válida para el 5 y 6, Franz Schafer domina al caballo Corisco que ya está en el segundo lugar, en el tercero Certín, cuarto Parajero, quinto Cochondor, luego preferente Heiliu, el caballo Raúl y sigue Blonjer, último bastante lejos el caballo Blonjer, French Schafer el 1, con pretensiones de venirse de punta a punta en 45-4 los 800, entran en la recta final, French Schafer adelante, se cuela por la parte interior 13 y viene a tratar de comprometerlo, ataca Heiliu para el tercero, corre mucho en los finales el caballo Blonjer pero anda muy lejos, French Schafer se defiende en los finales, el caballo Heiliu por el centro de la cancha, Heiliu y por dentro Certín, Certín por dentro, está desplazando el caballo Certín a liquidar la prueba, el 9, Certín número 9, segundo French Schafer, tercero Blonjer, el cuarto es para Heiliu. ¡Gracias! ¡Gracias!